... Visité ese apartamento durante ocho meses. Llegaba en las mañanas, después de los famosos afters de Bushwick. Dormía en un sofá que mis amigos habían recogido de la calle. Olía gato, recuerdo. Al frente del sofá había una ventana. Era grande. Se podía ver perfectamente la vida de la gente. Me llamaba la atención este hombre. En particular. Solitario. Era fotógrafo. Un artista. Nunca le conocí. Nunca supe su nombre. Tampoco conocí su historia. Solo lo que veía a través de la ventana. Ver la vida de la gente en silencio puede ser una tortura. Un látigo. Una locura. A ver si nos manda algo pronto. Al menos para mí. Que quiero comprarme una telita para hacerme un vestido. Tú sabes, para la primera comunión de la jaramona, de la monita. Sí, sí. Sí, sí. Pero, pero, mi hijo, come bien. Porque esa foto del Facebook sale. Tú muy flaco. Duerme bien. Yo te veo muchas ojeras en esos ojos. No, no te olvides de llamar a mi hija. Dísela que vive en Don Luis. Ve el domingo por donde ella. Para que coma bien allá. Bueno, contéctese a malditos teléfonos. Hablamos. Llámame. Llámame.